Buenos días, Gines. Sois muchos los que nos habéis preguntado si este año íbamos a poder disfrutar de nuestra piscina. Y tras un estudio a fondo por parte de los técnicos municipales y el equipo de gobierno, la respuesta es sí. El próximo sábado 20 de junio abriremos la piscina de verano para el baño recreativo, comprometiéndonos todos a realizar un gran esfuerzo porque las normas a cumplir no son fáciles. Pero pensamos que el motivo bien merece dicho esfuerzo. Tras haber tenido que renunciar a muchas cosas en estos meses, hemos dado un paso adelante en este sentido para dar respuesta a esta demanda tan necesaria para paliar las altas temperaturas del verano. Y lo vamos a hacer, por supuesto, ofreciendo las máximas garantías para el usuario, adaptándonos a la actual situación tanto en el funcionamiento, a foro permitido como en las normas de uso de la piscina. Para ello, vigilaremos que se cumplan las medidas de distanciamiento y seguridad, así como mediremos la temperatura de todos los bañistas al acceder al recinto, reforzando también la limpieza y desinfección de todo el recinto durante todo el día. Como sabéis, desde el pasado día 4 de junio está en funcionamiento la piscina cubierta, una instalación que ha abierto sus puertas para los entrenamientos de los diferentes clubes deportivos locales, así como para nado libre, siempre con todas las medidas de higiene y seguridad que nos demanda la crisis sanitaria actual. Se ha hecho un importante esfuerzo por parte de la Delegación de Deportes para abrir nuestras piscinas con todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Así que, por favor, os pedimos responsabilidad a la hora de utilizarlas. Somos muy conscientes de que son muchas las familias de nuestro pueblo que han sufrido un confinamiento especialmente complicado, con muchísimos días en casas y pisos, sin zonas ajardinadas ni lugares de esparcimiento, y hemos considerado muy necesario devolver a la ciudadanía poco a poco todos los servicios con las máximas garantías posibles. ¡Feliz sábado! La mejor vacuna sigue siendo tú. Gines da ejemplo. Gines es responsable. ¡Hasta mañana!